¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. ¿De dónde? De la secundaria 22. Hola. ¿Qué tal? ¿Estudios? ¿Tenés estudio? Todo completo. Bien. ¿Y tenés pensado hacer alguna carrera, algo también en perderlo? Sí, estoy pensando en terminar, pero yo como soy de Catamarca, así poco me vine acá. Sí, así poco me vine para acá y estoy empezando primero en levantarme y recién empezar el estudio. Vea, che, que he venido con tu familia, ¿viniste? No, vine solo y él hace poco vino también, él vino hace menos de un mes. ¿De Catamarca? Sí, de Catamarca, somos hermanos. ¿Qué se dio por venir acá? En Catamarca no hay mucha salida laboral en el norte, acá nosotros venimos para progresar, para tener algo, para salir adelante, más para tener algo y salir, poder estudiar. La verdad que es excelente esta iniciativa, ver cantidad de chicos presentando sus currículum, empresas ofreciendo empleos, puestos de trabajo concretos. Así que yo espero, algunos ya me decían que había un avance importante, quiero irme de la jornada con algún puesto ya concreto, ya formalizado, de nueva generación de empleo, porque en definitiva esto es lo que buscamos, ¿no? Buscamos, nuestro presidente nos ha planteado el desafío de pobreza cero y entendemos que la producción, que el empleo son fuentes fundamentales para poder lograr este gran desafío y que cada uno tenga su trabajo como corresponde. También hay emprendedores, también hay cursos de formación, están las universidades, el Estado en su conjunto trabajando, trabajando tanto el Ministerio de Trabajo de Nación, a quien agradezco la visita, como también el Ministerio de Trabajo de Provincia, trabajando coordinadamente, por supuesto, con el municipio, bueno, y todos con un mismo objetivo, de poder lograr que la oferta y la demanda se encuentren, que se puedan ir los chicos y las personas que están buscando empleo, bueno, con supuesto trabajo que tanto anhelan, que tanto sueñan, y por supuesto también, dotando las herramientas que ofrecemos del Estado para que se puedan capacitar, para que cada día puedan mejorar con las herramientas tecnológicas, bueno, y que cada día puedan lograr sus sueños como ellos lo tienen pensado, ¿no? Estuve mirando, recorriendo los puestos, me parece algo muy bueno para la educación, que está actualmente avanzando mucho, que los jóvenes que ya se egresan de esta ciudad puedan tener chance de entrar a insertarse en el mercado laboral, ni bien salen de estudiar, porque siendo alumno de Escuela Técnica, para mis compañeros sería una chance muy grande salir de estudiar con título de técnico y poder insertarse en el mercado laboral de manera casi inmediata, y esto me parece muy bueno, ya que te ofrece esa posibilidad de rápida inserción laboral. ¿Está con alguna búsqueda puntual? Tenemos varias, estamos creciendo mucho, estamos por abrir una sucursal de rodados, motos y bicicletas en Junín. Nosotros tenemos varias búsquedas, concretamente en Junín, Naldo tiene más de 900 personas en todo el país, en Junín trabajan más de 200 personas, tenemos un centro de distribución, una administración central que a la medida que la empresa sigue creciendo, va requiriendo que también haya más gente en Junín trabajando para darle soporte a todas las sucursales. Nosotros tenemos concretamente varias búsquedas en administración central, y también estamos por inaugurar una nueva sucursal en Junín, que es Naldo Rodados, y entonces exclusivamente también estamos buscando algunos perfiles para esa sucursal. Un evento de estas características, por el empleo joven, un portal de empleo que dio unos resultados excelentes, y yo creo que, bueno, es importantísimo, es importantísimo porque uno de los ejes de esta política es la creación de empleo, y nosotros desde el Ministerio, en la lucha por el empleo genuino, por el empleo real, que es el trabajo en blanco, o sea, el trabajo registrado. Bueno, nosotros mantenemos que no hay otra forma de que el trabajo es registrado, pero por otro lado, como decía Pablo, el incentivar al empleador que siga creando puestos de trabajo. Y además tiene un doble sentido el motivar a la gente, no sólo a que aprenda a hacer un currículum, a que lo eche por su primer empleo, sino que hay mucha gente también que en determinado momento, ante la negativa de conseguir ese puesto de trabajo, deja de mandar un currículum, deja de actualizarse y demás, y yo creo que esto es un motor como para decirle, mire, todos tienen la misma oportunidad, todos tienen que seguir peleando por este trabajo, y bueno, así que felicitaciones a toda la gente, a la Intendencia, a todos los que aportaron algo para que se realice este evento. El balance hasta ahora es muy positivo, lo que vemos es muchísima gente con inquietudes importantes de necesidad de trabajo, nosotros tenemos algunas búsquedas activas, así que bueno, estamos tomando datos, tanto para las dos empresas como para la clínica y la parte del prepago, y bueno, después evaluar los perfiles como para poder hacer algunas entrevistas y tomar algunos ingresos. Nos contactamos con la municipalidad, con la oficina de empleo, muy amablemente nos invitaron y realmente nosotros en la zona estamos teniendo muchas búsquedas laborales y bueno, queríamos hacernos conocer con la gente, digamos, de Junín y poder hacerles llegar nuestras propuestas de trabajo. Soy de acá de Junín, 21 años tengo y me comentaron acá de esta propuesta que me gusta porque hay varios puestos de trabajo y está bueno para venir a asesorarte, conocer gente aparte, intercambiando. Emprendimiento es para personas con discapacidad, nosotros en realidad hacemos de puente de las personas con discapacidad y las empresas, tratando de destacar sus habilidades, sus capacidades y que el certificado de discapacidad sea un valor agregado, ya que gracias a él las empresas consiguen distintos beneficios en la parte de contribuciones. Un objetivo que nos habíamos planteado como gobierno desde el primer día, que este año pudimos concretar finalmente, es una función esta de acercar a las empresas por un lado con las personas que están buscando trabajo, sobre todo los jóvenes, que se hace durante todos los años desde nuestra oficina de empleo, ahora en su nueva ubicación también que pudimos este año concretar. Y bueno, en este día, en la primera espoempleo, porque esto no existía en Junín, se está maximizando esa función de acercar a la gente que busca empleo por un lado y por otro lado a las empresas y por otro lado darles charlas, brindarles capacitaciones para aquellos que se están insertando en el mercado laboral y para, como vos dijiste, a esas personas también que quieren mejorar su empleo. Sabemos que el empleo es la base y es el principio de muchas cosas y por eso nos estamos enfocando hoy en esta espoempleo, que es la primera vez que se hace en Junín.